muchas noches ya ahora buenas noches a quienes nos están a acompañando en esta noche vamos a estrenar un algo este pues primero que nada muchas gracias por conectarse este y gracias también a quienes van a jugar a las tres jugadoras y el jugador está muy alta la música poquitín poquito poquitín ok de acuerdo mejor 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 correcto este was lamento que te haya ido mal en tu clase de inglés no está diciendo eso pero está expresándose con dureza de su profesora de tal manera que asumo que no fue este bueno pues bienvenido a todas las aguas y por ahí el de doctor y sin también anda por ahí el pleg doctor bueno pues yo digo que al grano cierto así es bienvenidas y bienvenidos a este nuevo setting esta nueva ambientación que estamos trabajando todavía que decidimos probar para por diversas razones y que vamos a seguir trabajando hasta que como el resto de las ambientaciones que estamos trabajando sean suficientemente buenas como para poder liberarlas aún así pues nos gusta que compartan con nosotros qué es lo que estamos haciendo antes de que continúe alguno de ustedes puede decirme lo que es un gerundio alguno de ustedes puede decirme no sé que hay de varios tipos y justo yo lo estoy viendo en inglés pero no me acuerdo es creo que se refiere a lo creo que se refería a lugares tiempos los perú son una forma del verbo es la forma no me acuerdo si es la impersonal o estoy seguro que tiene que ver con la forma de los verbos no es la personal ni la impersonal sino la que está en continuidad así es exactamente en inglés entonces en español para el verbo caminar que ese es un verbo en infinitivo el gerundio es caminando en inglés para walk to walk que es en infinitivo walking surfing como dicen aquí en el chat son la forma en los perú en fin o sea ya sé que somos aprendices pero porque el examen perdón perdón ese era el debate en el chat o por lo menos ese era lo que el chat estaba expresando disculpen que haya yo tomado clases de español con forjador de ámbito no yo puedo dar de creación literaria pero español ya sé que suena absolutamente loco lo que acabo de decir pero tiene sentido en fin para para mí la creación literaria es más verde y pues todo el español es más bien muy azul usando los ratos bueno en fin ahora sí de nuevo el mundo de a wonder es un mundo que nace como ya lo dijimos en la ocasión anterior de nuestro amor por ciertas producciones cinematográficas pero que deseamos imprimirle una sensación más allá de solamente eso y que nos gustaría impulsar hacia como decirlo hacia un mundo un poco más amplio si siguiendo está esta digamos forma de honrar lo que lo que nos gusta pero que podamos también participar en proponer más cosas de acuerdo entonces una vez dicho esto les invito y les les compartimos que vamos a aprender un poco más del mundo de agua el mundo de a wonder está en un mundo ficticio que bueno en un espacio ficticio está dividido en regiones en el mundo de wonder la magia es común pero no por eso todo el mundo la usa de hecho requiere mucha especialización para poder usarse aún así la magia es algo de lo que nadie tiene duda que existe y precisamente por eso en algunos lugares ha tomado el lugar de lo que en nuestro mundo es ciertos elementos de tecnología el mundo de wonder está un poco antes del periodo de la segunda guerra mundial una equivalencia de nuestro mundo y todavía tiene fuertes estructuras cercanas más bien al inicio de la revolución industrial es decir a pesar de que están más o menos entre el el año 40 y el año 50 quiero decir 1950 muchas de sus estructuras son más bien de fines de 1700 y su evolución es relativamente más lenta precisamente tecnológicamente hablando precisamente por la existencia de la magia lo que ustedes van a jugar ahora tiene lugar tiene lugar en este espacio fantástico seguimos escribiendo algunas cosas y vamos a detallar las mejor un poco más en el futuro alguna pregunta hasta ahora y pregunta con respecto a lo que dijiste perdón el gato me está mordiendo con respecto a lo que dijiste de la tecnología y cuando dices como pues que no dijiste sustitución pero un poco sustituye algunas cosas así es ok tipo de aquella mención de la electricidad que alguna vez hicimos el desarrollo no no adelante adelante pero por si alguien no lo recuerda no no es que sería mencionar el innombrable entonces ya saben ese como lo que utiliza la lógica que utilizan en la serie de avatar que es que pues no se desarrollan ciertas cosas porque está el uso de la electricidad a través del del vending no como algo así algo así justamente por aquí en este te gritan en el chat dilo harry bueno que no hay que temerle el nombre estamos de acuerdo si yo yo les diría lo siguiente independientemente de ese ejemplo hay que pensar que la tecnología está hecha para resolver las necesidades humanas no solamente eso sino en la clave de la tecnología es la transformación de la energía ese es el punto nosotros usamos la electricidad que te ves muy bien por cierto gracias este que te ves muy pequeña nosotros comentamos lo mismo este hola bienvenido vegan este y quemar a puede robarle las bragas al chat y es el listo para evitarlo en fin regresando nada más hay que tener un concepto pues que la magia es una conceptualización de lo que nos gustaría los seres humanos poder hacer con la energía la electricidad de esta transformación de ciertas energías a energía lumínica y después desarrollamos a través de la luz otras cosas precisamente la pantalla de la cámara son desarrollos que tienen que ver con eso pero la clave es la energía la magia es esta idea que nos gusta tanto a los seres humanos que nos parece tan mística tan como decirlo tan llamativa tan sensual hasta cierto punto porque es la promesa de altas cantidades de energía de altas cantidades de resolución pocos pasos por eso para nosotros en ampersand es muy importante que se entienda que la magia requiere como lo mencionamos en eterno bien sangre sudor y lágrimas porque en realidad si la magia existiera tendría que tendría que tener trabajo humano otras en fin esa es precisamente la situación y estar aquí haciendo una bola de comentarios sobre sus aspectos muchas gracias que si alguien de la personal ah bueno ya se resolvió este de acuerdo entonces eso de la magia entonces a eso nos referimos con que hay ciertas industrias que la magia ha superado en este universo o más bien no superado sino que como resolvió la tecnología nunca se desarrolló aún así como les vuelvo a repetir aunque la magia es común en el sentido que todo el mundo sabe que existe y se usa ahí no hay no es la mayor cantidad de personas las que pueden utilizarla de hecho es relativamente reducido es una pequeña élite convertirse en un aprendiz o un aprendiz mágica es una carrera y es una carrera muy selectiva muy complicada en este es el mundo en el que vamos a jugar y precisamente ustedes son aprendices de magia vamos a irnos presentando poco a poco de tal manera que por favor quien quiera comenzar las damas por supuesto hola yo soy hoy voy a estar jugando con un personaje que se llama cornelia soy una mensajera de y week potion emporium nosotros nos especializamos en poder vender diferentes tipos de pociones para todo lo que tú quieras puede ser que necesitas sacar un 10 en tu examen no te preocupes nosotros podemos hacer eso por ti todo con unas simples maneras de acuerdo entonces este este por primera vez no voy a decir speech no está todo bien de acuerdo entonces tenemos aquí a cornelia que trabaja para irwick potions emporium una como lo acabo de decir una enorme tienda ahora que produce pociones para diversas resoluciones de problemas todos los días por favor yo soy fomólogos y hoy voy a estar jugando como madilín yo trabajo en black cat delivery service incorporated no se dejen engañar por mi visita de hoy es black cat y bueno como dijo soy aprendiz entonces por ahí tal vez vean algunos fallos pero tengo muchas ganas de seguir aprendiendo ok 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 muy bien efectivamente madilín trabaja para black cat dsi black cat delivery a service incorporated que es precisamente una situación en la cual la gran mayoría todavía envía su correo a caballo ahora ya hay vehículos motorizados que lo llevan pero que es más rápido que el aire de tal manera que ahora hay quien está experimentando en una situación de máquinas aéreas pero por ahora los envíos aéreos se hacen en escoba y black cat black cat dsi es una empresa hogareña hasta cierto punto pequeña pero es uno de los principales en este conexiones entre todas las regiones que se conocen en agua y el día de hoy voy a estar interpretando a philip lo que la verdad es que yo siempre supe que estaba destinado a cosas especiales cosas grandes fue el primero de mi edad al que le salió barba muy linda y un lindo bigote por cierto para la corta edad que tengo la bruja por supuesto me eligió y yo asumo que ella al igual que yo sabe que soy especial soy inteligente tenaz y por supuesto tengo un muy buen gusto así que no era extraño que me haya elegido efectivamente philip lovood es el aprendiz de esta década o algo por el estilo de la temida bruja de los páramos nadie sabe exactamente dónde está excepto quienes pasan la primera prueba para ella que es encontrarla al parecer lovood es más hábil de lo que pudiera parecer a primera vista porque pues llegó adelante por favor caballero claro que sí yo soy le shinen y voy a estar interpretando a conter bombfisk un investigador aprendiz bueno aprendiz para underdog labs nosotros nos encargamos de desentrañar los secretos del mar sus criaturas pero también de proteger de quien quiera hacer daño y pasarse con ellos en ese momento me cuento trabajando en el inframuelle y ahí empezará mi aventura aparentemente muy bien muchas gracias podría repetirme su nombre caballero un poco más lento por favor claro que sí es conter bombfisk y conter bombfisk bueno pisc sh f y s sh ok gantt bombfisk y gantt con diéresis sin diéresis sí 10 sí 10 es correcto conter bombfisk de acuerdo en ese caso vamos a platicar un poquito de la apariencia de ellos para que podamos avanzar díganos qué es lo que verían otros personajes de voltearlos a ver a ustedes les recuerdo que aquí como todos ustedes representan a alguien o a un corporativo o una empresa o algo sus apariencias tienen una cierta conexión con el lugar o la persona a la que representan recuérdenlo por favor para que ahora sepamos qué es lo que estamos viendo ¿Adelante? que sí cuando voltean a ver a Cornelia Cornelia es una chica de pequeña estatura de cara muy redondita y muy sonrojada con un par de media colitas con unos listoncitos rositas y siempre se para muy recta muy segura de sí misma con una pequeña capita pues para cubrirse de él el clima de él que sería similar a Inglaterra creo que todavía aquí no tiene nombre y siempre con un pequeño moño es muy propia la señorita ¿de acuerdo? yo, bueno, mi cabello es corto, es castaño claro, aunque quizá la luz de justo ahora no lo favorece pero lo es este, llevo mi moño que es parte de la como sellos de este tipo de brujas por lo menos es lo que me han contado en las historias llevo mi ropa negra tradicional debajo de mi capa porque efectivamente en donde vivo hace frío y mi capa la he elegido el mismo color de mi moño que es azul tengo 14 años recién cumplidos entonces todavía soy pequeña de estatura, quiero decir obviamente voy a crecer más pero ya, es lo que podrían ver fuera de eso lo que ven aquí ok bueno, Phil por su parte es un hombre alto tiene el cabello largo le gusta llevarlo así cree que lo hace verse diferente a los demás y además le sale un cabello precioso así que hay que aprovecharlo es delgado de complexión fuerte suele vestir con camisas finas ya sea de seda o de satín le gustan colores morados le gusta variar los tonos no tiene un morado favorito le gusta combinarlo con negro también pantalones negros normalmente y camisas de este color ya sea un morado o un lila y le gusta usar también pequeños botines él cree que hay que estar siempre bien vestido y verse lo más elegante posible también es importante que la gente vea la capacidad que uno debe tener y así que le gusta ponerse joyería que es un poco fuera de lo común para la mayoría de los hombres pero que en su complexión y en su figura quedan bastante bien pues ahora pueden saber qué es lo que ven cada y una perdón por ahí para responderle al chat sí efectivamente hicimos un cambio de narración por múltiples cosas entre ellas era una situación de tiempos en otra en otra que la verdad es que como está en desarrollo todavía la ambientación encontramos que iba a ser difícil hacer ciertas narraciones y pues era un poco más fácil conectarlo por experiencia con conmigo por ahora es una situación nada más pues para adecuarnos a las necesidades inmediatas este pero no se preocupen este el futuro siempre le para muchas mesas por muchos y muchas narrativas eh sí yo también voy a jugar pronto 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 este creo que de hecho la semana ¿no? sí digo sí este wow porque que sea un Power Ranger bueno eso estaría bueno estaría interesante estoy de acuerdo pero que este era el hechizo entonces estaría muy interesante porque él no lo va a decir pero yo se los cuento después de que jugamos en los Power Rangers en el 360 yo nunca había bueno un capítulo tal vez en mi vida porque yo no veía la televisión de joven hasta por ahí de los 18 años empecé a ver la televisión no era del todo voluntario no ya vi que me pusieron cara de ahí está yo no había no tenía las referencias ¿no? entonces hasta ahora estoy empezando a tener algunas referencias de ese tipo entonces cuando jugamos yo jugué en blanco pues sí lo sigo hago esto y después del juego el forjador me dijo a ver te voy a enseñar cómo es para que te hagas una idea y la próxima vez también tenga las referencias y hemos visto un par de capítulos películas no sé qué son creo que capítulos y se han eventado unas explicaciones largas no de las que hable mucho sino de lo específicas que son de cómo los personajes se repiten y se convierten pues no sé si decir arquetipos pero en figuras tradicionales que cada una de las temporadas se repiten y cómo deben seguir unas ciertas reglas entonces sería muy interesante ver jugar a alguien que tiene toda esa información y comprensión del proceso ya me callo no adelante yo creo que está muy bien por ahí está echando desorden en el chat diciendo que escuchemos esta triste historia de que no tenías TV pero me dirán de broma pero en general a ella y a mí sí nos dijeron no puedes ver esas y de hecho pusieron ustedes Silvia bueno tal no lo voy a decir en vivo no sé si es un problema de tal manera que no si eso se hubiera mencionado en nuestra casa hay tabla en fin este regresando no 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 tabla no quiero que suene a que nos súper violentaban pero sí no 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 pero si era mal visto digamos y es en fin regresando de acuerdo vamos a hacer nuestro primero hack de la noche para determinar el inicio de turnos vamos a usar un de 12 por favor porque estamos usando el maravilloso sistema de ovni obtenga su manual gratuito en nuestro link este ah claro oye hablando del manual diga saque 4 por cierto este reyroll en 12 y eso y el 1 es el que estamos sacando así es exactamente lo que estamos sacando me distraje salió 3 veces 12 no manches se acaba la suerte se acaba la suerte 2 también reyroll a ver digamos aquí tenemos entonces 4 ok entonces cornelia tienes un 5 de fatum eh maddie tienes un 4 de fatum billib tienes un 4 de fatum y gunter tienes un 8 de fatum 6 no 6 6 de fatum ok está bastante bien considerando que usamos magia y por lo tanto tiene que ser un hack superior a nuestro fatum hablando del sistema nos salió bastante bien de acuerdo mecánicas estamos invitándolos a que se van a estar haciendo varias encuestas el día de hoy para apuestas de tal manera que este participen participen y obtengan o pierden sus amper tickets este en fin entonces yo tengo una perdón ronice yo tengo una creo que gunter no se describió gunter no te describiste ah no ah tienes toda la razón ah gunter por favor estaba oculto claro en nieve estaba bajo el agua si pueden bueno cuando observen a gunter lo que ven es a un hombre larguirucho se han ido a los recónditos con fines de las universidades donde está la facultad de biología y ven a seres extraños que se mueven de laboratorio en laboratorio y van por lo general con algún especimen raro caminando y una libreta en mano verían a alguien que intente evitar la interacción humana lo más posible para esconderse en su refugio de laboratorio en mi caso a veces me acompaña alguna criatura que puede ser normal y lo que van a ver es alguien lleno de ojeras vestido de melanco con un chaleco más por la moda de esta época previa a la segunda guerra mundial o la revolución industrial saco pero desgarbado ok suena como un interno que es lo que eres en el underdog ojalá me pagaran come suficiente cangrejo abandonado no te quejes bueno en fin de acuerdo entonces vamos a empezar con los con los fatmos más bajos entonces voy a necesitar un hack de desempate entre philip y mary por favor mary 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 tripas y ocho y chocho ocho rimanguera muy bien entonces tripas bueno no podemos este mencionar a silvia pero si podemos mencionar a este ay se me fue el nombre chocho rimanguera como se llama loulogio loulogio el buen loulogio que ahora ya nada más se dedica a sus cómics bastante bueno por cierto por lo menos en los dibujos pero porque no no me sé la historia pero nos hizo reír muchísimo con sus videos previos entre ellos chocho rimanguera en fin no sé por qué estoy haciendo comercial un comercial para un canal de youtube que lleva años sin subir nada en fin porque son buenas las referencias que podemos sacar de esos videos es verdad es verdad en el sentido entonces vamos a empezar con maddie maddie tienes poco tiempo trabajando en el servicio de entregas incorporated de black cat llegaste y como normalmente tienes que hacer te pusiste tu uniforme encima del uniforme un poco violatorio de las reglas pero no es tan grave la mayoría lo hace tomaste este moño que usas en nombre del logo y también de la fundadora de black cat DSI y pusiste te pusiste tu chal encima fuiste a el estacionamiento que es como le llaman a esta larga bodega en donde tienen múltiples escobas colgadas normalmente este lugar es interesante múltiples empleados de black cat DSI caminan los pasillos con su uniforme seguidos por un gato casi por empleado estos gatos son parte del contrato con black cat DSI de hecho es un hecho muy curioso que cuando tú firmas tu contrato por primera vez en black cat DSI con la persona con la que lo firmas en realidad no es una persona sino un gato el gato también marca su pata en el contrato y el contrato mismo se convierte en un vínculo permanente e intransferible entre el gato y la persona y black cat DSI black cat DSI guarda los contratos como la parte contratante y tanto bruja como gato se convierten en un equipo de entregas y de trabajo en general los gatos que entran en este contrato entran como pequeños animalitos pero se conectan de inmediato con las brujas y conservan una conexión relativamente arcana relativamente psíquica tal vez en la cual ustedes pueden comunicarse tal cual si estuvieran hablando y pueden comprender maullidos o palabras el uno del otro sin embargo esta comunicación es única entre la bruja y su gato los gatos también adquieren una estructura de razón es muy similar a la humana y participan dentro de de black cat DSI de tal manera que imaginen este pasillo un pasillo dentro de una bodega en la que se están moviendo cientos de paquetes de diferentes dimensiones y pasan los y las empleadas de black cat DSI con su uniforme seguidos de múltiples gatos que van caminando por los pasillos o saltan entre los paquetes o se escurren de aquí a allá a veces ronroneos a veces algunos maullidos porque como solo pueden entender a tu gato los otros gatos solo suenan como gatos y hay múltiples por de aquí a allá es un lugar que para los amantes de los gatos es maravilloso desgraciadamente para el despachador de escobas que es quien lleva el registro es horrible porque a pesar de que ama black cat DSI es alérgico a los gatos se encuentra en un escritorio más elevado de lo necesario precisamente para esta situación vas cruzando este pasillo casi todo el mundo va bastante atareado yendo de un lado al otro este mi ¿puedo ponerle nombre a mi familia? por supuesto que sí se llama Johanna 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 el gato de acuerdo Johanna este y ya ya está conmigo o sea una pregunta normalmente los familias se quedan en digamos las oficinas de black cat DSI viven contigo se convierte en un equipo día y noche de hecho esta es una de las razones por las cuales hay poca deserción en black cat DSI porque si el contrato se rompe el contacto entre el gato y la bruja se rompe también de tal manera que hay muchas personas que se quedan porque se convierte en una situación muy muy profunda de sus vidas de todas maneras black cat DSI no es un lugar difícil de trabajar todo es bastante hogareño una de sus como filiales más cercanas es una enorme panadería y hay bastante pan delicioso aquí y allá es un buen lugar para trabajar sí sí tiene gatos es suficiente ok entonces voy con Giovanna en mis brazos porque me gusta consentirla y es un poco perezosa quiero llegar con la persona que entrega las escobas ¿cómo se llama? la persona que entrega las escobas León León ay pobrecito este buenos días León ¿cómo te encuentras hoy? un poco peor que de costumbre lo veo es que tiene una pequeña montaña de kleenex que va acumulando y va limpiando lo más posible llega un punto en que incluso trae esos pañuelos para poder responder al chat efectivamente Maddie en este caso o cualquier jugador que tenga un avatar de Black Cat DSi va a poder utilizar va a poder utilizar a su familia al gato que le corresponda en acciones también perdón dije kleenex me hacen la corrección pañuelos pero pañuelos de tela lo lamento también tuve ahí un disparo anacrónico lo siento toma su pañuelo de tela porque bueno cuando dije todo eso toma su pañuelo de tela que saca de su chaleco disculpa a ver no te preocupes agradecemos tu entrega yo sé que es difícil con esa alergia y con todas estas maravillas a tu alrededor y aún así aquí estás con las escobas como si respondiera a lo que acabas de decir un gato aterriza en la estantería detrás de él se sacude y salta cuando salta al siguiente pone una cierta cara de pícaro como si lo hubiera hecho a propósito y continúa caminando por las vigas león no parece darse cuenta pero su alergia sí continúa viéndote y dice sí sí no importa en el descanso mejorará estoy segura además hoy hay roles se pone a limpiar el desorden que acaba de ocurrir detrás de su escritorio ok este ¿esté lista para la jornada del día de hoy? ¿puedo tener mi escoba por favor? oh sí sí se acomoda sus enormes lentes bastante gruesos león tiene una cara redondita con un poquito de barba y trata de verse elegante con el uniforme pero su alergia y la verdad es que la cantidad de trabajo que hace todos los días impiden un poco esto su cabello que está bastante ya calvo en el centro y el frente se ve un poco despeinado y para esta hora a pesar de que están empezando la jornada ya se ve un poco maltrecho aún así que no te engañe a león le encanta trabajar aquí se acomoda sus lentes y buscan las hojas Madi 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 perdón dice aquí que tienes tienes tu escoba lista ¿verdad? está en la número 312 al fondo pero parece que te llamaron arriba arriba se refiere a la parte arriba de las oficinas son unas torres en donde las brujas más experimentadas y de hecho las digamos el gobierno de la corporación se encuentra león parece bastante sorprendido esto es poco común está bien muchas gracias ¿alguien en particular? la señora K la señora K es la fundadora de la compañía ok será un honor muchas gracias este no sé si llevarme mi escoba la voy a agarrar por si acaso quiero ir por mi escoba y después voy a subir para eso voy a dejar a Johanna en el suelo vamos se toca caminar un rato Johanna te voltea a ver pone un poco de cara de protesta se estira y te sigue entonces voy a ir por mi escoba la voy a agarrar pegada a mi para no estorbarle a nadie y voy a subir corriendo lo más rápido que pueda es una buena selección los pasillos en las torres son bastante angostos y hay personas subiendo y bajando llegas relativamente rápido todo el mundo sabe en donde está esa oficina toco la puerta tocas la puerta el silencio es tenso no hay respuesta pero la persona que está afuera te dice paso paso gracias empujo la puerta antes de pasar quiero asegurarme que Johanna venga conmigo y entro dentro hay un despacho más o menos diferente el lugar es bastante amplio y puede verse al fondo un ventanal perdón me equivoqué canción puede verse al fondo un ventanal es un ventanal muy lindo que tiene además una zona de despegue por lo demás hay un amplio escritorio lleno de papeles y demás sobre el escritorio enmarcado en madera hay un enorme moño rojo debajo del moño hay colgada una escoba en este lugar hay otro gato negro que está adormilado es un gato ya muy viejo está adormilado en sobre el escritorio por ahí en algún lado ves que también hay unos gatos que no se ven tan viejos blancos y negros que andan escondidos por ahí la señora K es una señora grande ya ella ha agarrado bastante más peso a pesar de que era delgada en su juventud y se ha hecho poco a poco mejor hacia la situación de las pociones hay un rumor de que la señora K ya no posee magia pero eso no importa ella es una excelente administradora y nos enseña a todos Black Cat DSi y mantiene el lugar como debe ser se acerca a ti y te dice a Maddie perdón está un poco fuera de lo que debería la música ah Maddie buenos días me dijeron que tenía que subir sonríe y dice sí sí sabía que ibas a llegar temprano es tu diligencia lo que me interesa precisamente verás Maddie tu contrato está iniciado pero veo que tus calificaciones son bastante buenas ah se acerca a su mesa y empieza a revisar unos papeles debo compartir contigo algo veo en ti algo que me recuerda a mí de joven verás Maddie ubicas estas pequeñas esferas que se usan en todos lados de lo que te está hablando es algo común son unas esferas de cristal que tienen cosas adentro que son una herramienta como de este vuelo como canicas grandes que se pueden reventar con la fuerza de la mano y dan un golpe de magia liberan un golpe de magia de arcanismo bastante poderoso son comunes y las utilizan tanto las personas que están iniciando para poder realizar ciertas prácticas que no están dentro de sus capacidades todavía como personas que no usan magia y que requieren utilizar ciertos elementos de esta índole como también las personas ya versadas pero no está muy bien visto para magos y brujas ya desarrollados aún así es un un elemento muy 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 común e importante te dice sí lo sabes ¿verdad? sí, sí bien normalmente las regiones tienen diferentes nombres para ello pero eso no importa es uno de nuestros productos más movidos y la verdad es que empezamos a notar que se están moviendo mucho menos empecé a preguntar ¿por qué? y resulta que no están llegando normalmente de la distribución así que Maddie te voy a pedir que hagas un trabajo diferente ahora necesito que por hoy vayas a la estación para averiguar qué está sucediendo no podemos dejar de entregar la gente los necesita y esperan que Black Cat los entregue sí, sí ¿podrías hacer esto Maddie? ¿cree que alguien se los esté robando? eh sonríe dulcemente y te dice no lo sé Maddie pero yo sé que tú puedes ir y averiguar no te metas en problemas de más pero recuerda que esto es una buena oportunidad para probar que vale la pena tu contrato sí está bien muchas gracias regresaré con mi información en lo que tú estás diciendo esto ella rodea el escritorio se sienta se pone unas gafas de media luna y empieza a escribir y te dice ya un poco sin prestar totalmente su atención sé que lo harás pero además de información espero que vuelvas con los objetos y continúa escribiendo no te preocupes de bajar al centro de despegue puedes usar mi puerto personal eso lo dice indicando con la pluma el área de despegue en la oficina muchas gracias voy a avanzar con cuidado para no tirar sus papeles voy a salir y quiero subirme en mi escoba y esperar a Johanna para subir Johanna se trepa torpemente porque tiene pancita en la parte de atrás de tu escoba pero la sientes aferrada y delante de ti se abre la ciudad portuaria en la que estás y la aventura que te encarga este la puerta suena duro Philip adelante la delante es casi innecesario porque después del golpeteo se abre y puedes ver un un bodoqui una de estas criaturas hechas como de algún tipo de masa oscura muy vestido elegantemente aunque es bastante como diríamos como ironizante el hecho de que esté también vestido pero su piel sea grisácea y apagada el rostro no tiene porque lleva un antifaz lo ves abrir la puerta y caminar más o menos de ambulante perdón este tambaleante frente a ti en cuanto ve que ya lo viste se da la vuelta y se va caminando por el pasillo le digo esta forma de llamar la atención no entiendo por qué lo sigue arreglando como sea me levanto y empiezo a caminar y lo sigo mientras estás caminando viene a ti la perorata que has escuchado una y otra vez de tu maestra y con la que hiciste el contrato para aprender una exiliada que vive en los páramos es una mujer de edad incalculable es imposible saber qué edad tiene pero lleva años mucho más de antes de tu nacimiento existiendo la leyenda de ella y de todo su poderío de tal manera que una cantidad tendrá se adorna siempre con pieles plumas vestidos elegantes y tú sabes que le pone esos antifaces y esos trajes a los bodoquíes porque los bodoquíes están altamente regulados en casi todos lados no todo el mundo puede usarlos y los que los usan tienen un número limitado porque de no estar regulados puedes hacer verdaderos ejércitos de estas criaturas ok el lugar en el que estás simula ser un palacio y tú sabes que lo simula porque mucho de esto que estás viendo sabes que son solo ilusiones y que detrás de ello hay paredes secas de piedra o simple y sencillamente ladrillos ladrillos pero no importa mientras no se rompa la ilusión esto parece un enorme palacio iluminado suntuoso sabes que eso es lo que le gusta a tu maestra ella está cerca de ahí dijiste está sentada o algo así tú estás en tu habitación privada el pasillo discurre y la verdad es que es bastante fácil perderse aquí pero ya llevas unos cuantos meses y la verdad es que ya te aprendiste bastante como moverte por dentro de este lugar ok me acerco ya no entendí si está ahí ella verdad todavía no tienes que pero si quieres hacerlo solo tienes que decirlo philip ya sabe navegar hasta ahí no estoy esperando quiero quiero o sea esta cosa me presiento que me está indicando a ir a algún lugar si sabes que es un envío de tu de tu señora porque no le gusta ir personalmente hasta allá y usa los bodoquíes casi para todo ok sigo caminando con o sea atrás de él como está el bodoquí camina y en los momentos en los que el bodoquí parece seguir la orden que se le dio camina elegante y un poco hasta arrogante y a momentos simplemente se sacude como el constructo que es sigue los sigue los pasillos y estas salas totalmente arrugadas perdón arrugadas totalmente abarrotadas de lujos barrocas en tantos dorados y colores vivos lamentablemente tú sabes que el 90% es ilusión sigues pobres o pues la sala se arruga así se arruga todo todo que se me arruga una plancha de salas dice el ex bueno este caminando detrás de él discurres un pasillo otro y llegas hasta esta puerta es una puerta adornada con plumas de pavo real y diversos adornos así completamente como podríamos decirlo ya grotescos es así dorados sobre otro adorno sobre plumas sobre pieles etc esta puerta es la puerta que has visto múltiples veces algunas porque has venido a pues a aprender y otras no tan voluntariamente a esa habitación que ya conoces cuyo centro tiene esa enorme enorme cama con cientos de almohadones sábanas de satín ok el bodoquín está enfrente de la puerta el bodoquín se derrite llegando aquí a la puerta dejando sus propajes al lado evidentemente su único propósito era llegar hasta ahí no deja de ser un tanto desagradable me acerco a la puerta y toco antes de que tu mano toque la puerta se abre y justo en medio sentada en el borde de la cama está tu maestra siempre vestida con estos vestidos con múltiples pliegues y adornos con sus collares y demás tu desagrado no es por ella porque estando aquí en el centro de su capacidad arcana esa no mujer afasallantemente sexy se ve incluso joven tal vez de tu edad es muy alargada con rasgos más bien felinos y siempre con este abanico que tú sabes perfectamente que no es un abanico pero que precisamente por ello siempre trae con ella desgraciadamente cuando se distrae que quizá por la edad quizá por alguna otra razón le sucede a veces de pronto pareciera cambiar de forma se hace más pequeña evidentemente más vieja pero eso solo ocurre cuando la ves por el rabillo del ojo por un instante son situaciones en donde la persona pierde la concentración por completo desgraciadamente tú la has visto completamente absorta completamente distraída y por lo tanto sabes cuál es el aspecto que tiene ok le digo me convocaste algo te perturba inmediatamente sube el abanico no estás cumpliendo el protocolo que se necesita sí es cierto le digo ah lo siento a veces las criaturas estas perturban mi pensamiento y me vuelvo un poco prosaico lamento la intromisión me acerco a ella y baja un poco el abanico para revisar si estás haciendo la reverencia cortesana que ella desea quiero acercarme a que me vea más de frente y le hago una reverencia una vez bajo esto baja el abanico y finge que no ha sucedido nada que difícil y yo tomando nota cuáles van a ser los protocolos para acercarse a la sacerdotisa prepárense le digo le digo señora me ha convocado usted sigo haciendo la reverencia hasta que ella me diga algo se levanta relativamente gracil la verdad es que te sorprende su movilidad en la si se lava en seco la sala se levanta se levanta en seco iba a decir chale bueno se levanta con bastante agilidad porque tú sabes que esa esbelta figura no es así de hecho si te fijas así donde está haciendo la reverencia el cómo está inclinada la cama no coincide para nada con el peso que tendría ese cuerpo ella se levanta y la cama pareciese readquirir un volumen que quien sabe donde está donde estaba siendo presionada ella se levanta a unos cuantos pasos y ya que está haciendo la reverencia puedes ver como su mano es diferente mucho más vieja y mucho más gruesa ella te dice de pie de pie me levanto viene caminando y una vez que la ves de frente de nuevo puedes verla esbelta y juvenil se va acercando hacia un tocador impresionante con gruesos bordes pintados de dorado con filigrana no estoy seguro el punto es que tienen muchos adornos y de hecho tú sabes ahora porque ya te lo ha presumido más de una vez que cuentan su historia personal es una un enorme tocador con múltiples espejos se va acercando y este te dice philip querido tengo un problema y finge tener un ligero desmayo la sostengo me adelanta y trata de sostenerla ella deja que la sostengas así y ya que está ahí se recuesta cerca de tu rostro puedes sentir su respiración junto a tu cachete así ella está esperando evidentemente que gires y la beses pero esto no es algo que sea protocolario solo sabes que eso es lo que ella desea claro ok no no la beso tengo miedo ella hace este momento lingering continúa parece decepcionada pero se levanta con cierta decisión y finge recato y en este recato mueve los adornos de su vestido y continúa caminando querido Filip pásame una de las esferas tú sabes que se refiere a un almacén es una canasta una cesta en donde tú tienes que ir a un apartado postal que está bastante lejos y traer más o menos cada semana una serie de paquetes de cosas que ella pide o que le envían entre ellas unas pequeñas esferas son unas esferas cristalinas que por dentro parecieran tener algunos líneas que se mueven como si si vieran ustedes pequeñas líneas como de pintura dentro de agua y cosas que brillan son muy lindas pero estas no son joyas tú sabes que se usan para hacer disparos y son como baterías mágicas te dice eso pásame una de las esferas querido tú sabes que están ahí en una canasta dentro de un ¿cómo se llama? un armario ok una vez que me dice eso voy a este armario y le digo por supuesto que sí déme un momento y voy rápidamente pero sin alborotar mi cabello hacia el armario vas hacia el armario y al abrirlo ves esta canasta con un tejido muy fino debe ser bastante cara pero está vacía le digo disculpa querida no no estarás un poco distraída tal vez aquí no hay nada está lejos de donde los traes sí ella lleva de golpe el abanico y lo golpea contra su estocador con la mano abierta exacto querido Philip exacto está vacío te las comiste lo lamento iré por más me voy a encargar enseguida lamento la molestia que pude haberte causado abre el abanico se abanica un poco y te voltea y dice lo sé lo sé pero y este cierra el abanico de nuevo y te indica con el abanico hay un pequeño un pequeño problema y se detiene ella es dramática ¿qué pasa? se acerca a ti caminando un poco más rápido y vuelve a tratar de dejarse caer pues la sostengo y le digo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué te preocupa? me acaricia con el abanico y te dice ya no hay más pero no solo aquí y se para hacia atrás en la esquina del cuarto puedes ver cómo se mueven algunos algún tipo de bodoqui que es bastante más siniestro tienen tienen cuerpo reptiliano y tú sabes que vuelan pero la parte siniestra no es esa sino que los bodoquíes son constructos estos son restos de magos no hay manera no hay manera de hacer estas criaturas que no sean con el sacrificio voluntario de un mago eso que está ahí en esa esquina que tú sabes que cuida este cuarto y que hace algunos encargos fue en algún momento a alguien puedes ver cuando abre el hocico y puedes ver sus colmillos y los ojillos reptilianos que tiene ahora sabes que cuando dice alguien me dijo se refiere a la criatura que no hay en todos lados ni siquiera esos del gato han podido traerlos necesito Philip oh mi Philip y vuelve a hacer toda su vuelta como si estuviera bailando en un salón y pegarse a ti que bello eres está esperando una respuesta de ti y suele hacer esto como tardarse quiero sostenerla y quiero tomar una de sus manos y decirle está bien quieres que me encargue y lo haré oh yo sabía que podía contar contigo mi príncipe dicho esto se separa de ti con un poco más de desapego de lo que mostraba en esta actuación y te dice espero que sea antes de mañana y se va caminando hacia una de las múltiples puertas de su habitación que no tienes idea cuando salen cuando se cierran a veces están a veces no están ok o sea se va de plano ella eh si y volteo a ver a la criatura esto y le digo hoy nos sentimos caprichosos cuando ella cerró la puerta y tú haces esto la criatura de hecho empezó a bajar en cuanto ella cerró la puerta pegada a la pared se acerca a ti y por un instante desagradable puedes ver en sus ojos que ahora son blanquecinos el tejo humano que en algún lado debe estar la criatura vomita en el suelo un mapa y un boleto los tomo trato de quiero buscar un pañuelo o algo tal vez algún pedazo de tela o algo hay muchos muchísimos en este cuarto tomo uno que me parezca feo ok esos no hay ni uno en este cuarto el que menos me guste tomo uno que no sea ni negro ni morado o lila lo tomo y y este y tomo el boleto y el mapa como evitando que mis dedos toquen la baba esta y reviso el boleto y el mapa el boleto es un boleto de tren es un boleto de tren que dice Hayasaki el mapa es un tipo de mapa que tú conoces previamente este mapa en realidad son unos garabatos quemados tú lo vas a pegar a tu palanquín que es un regalo que te hizo ella este palanquín plegable llega a ser del tamaño de un cubo de bolsillo cuando tú lo coloques y le des una palmada se va a desdoblar poco a poco hasta constituir un palanquín más allá de eso también tienes otro objeto en donde tú puedes guardar un D6 que vas a lanzar ahora de bodoquíes que es un D6 más uno eso pregunta off roll ese D6 es cada vez que lo tire o ya es permanente es lo que puedes llevar agarra tus mejores dados o sea el D6 lo tiro una vez y ya ok lo que escogí es a Philip le gusta un poco la poesía entonces el objeto que escogí es un tintero ok correcto y ok voy a tirar mi D6 por favor una de las propiedades que tiene este objeto que tú elegiste como tintero es que sigue funcionando como lo que es además de ser el almacén nice a Philip le gusta además de almacén perdón estoy anotando a Philip le gusta que todas sus sus escrituras y cosas estén escritas con Tinta Morada entonces eso es lo que Philip me suena a alguien que yo conozco soy yo en vamos ese D6 el D6 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 de tal manera que tú sabes que puedes sacar de este tintero dos bodoquíes que levantarán este palanquín además este palanquín tiene una propiedad interesante por fuera es angosto como un armario es alto y angosto y si alguien de dentro se asomara parecería estar completamente apretado en él pero por dentro caben perfectamente cuatro personas cómodas normalmente solo lo lleva la bruja porque le gusta subir los pies pero en fin es una situación de gustos tienes ese palanquín y tienes ese tintero perdón se me olvidó mi querida Maddie mi querida Maddie aparte de la escoba que te corresponde este que por cierto tu escoba está entrenada para reaccionar a ti a un chiflido traes a tu escoba donde sea que la dejes de ahí en fuera justo ahora tu estatus de trainee en Black Cat DSI no te da más objetos ok gracias no quiere decir que no sabes magia eso es rollo tuyo si si este Philip tu sabes que ese mapa es para ponerlo en el palanquín y los bodoquines que estén tocando el palanquín saben exactamente a donde ir es esta magia antigua que se usa para marcar los sellos ok entonces quiero salir del lugar en donde estoy no quiero abrir el palanquín el balanquín el balanquín voy un momento a mi recámara me acicalo un poco me cambio de ropa me pongo un poco más de joyería arreglo mi bigote mi barba este y me preparo para salir rápidamente ok ya que salgo doy esta orden del del aplauso del palanquín o sea pongo el palanquín afuera del castillo este y espero que haga que tenga la reacción que que pasó con la voz preguntan por ahí ay pues es que estoy escribiendo apenas digo entonces doy un aplauso y espero que el palanquín se convierta en esta en este transporte y una vez que pasa esto voy a tomar el mapa y lo voy a colocar sobre el palanquín o bueno en alguno de los lados esperando a que se marque el sello y me introduzco en él justo antes de que hagas esto vas de esta habitación vas por estos pasillos suntuosos muy adornados hasta esta puerta tan arrogante que parece la puerta de un palacio y la abres para salir por una puertucha podrida en un acantilado la puerta detrás de ti se cierra y nadie adivinaría que ahí hay lo que hay dentro o lo que sea estás en un lugar desolado hay tan pocas plantas que pareciera que todo está seco estos son los páramos lo más cercano son los pantanos lo demás solo es una tierra yerma esta es tierra de exiliados pero sacas tu palanquín sacas tus bodoquís el pegas y al entrar de nuevo en tu palanquín se te olvida todo ese escenario que está afuera porque el palanquín está adornado y de hecho tiene una miniatura de candelabro de araña dentro del palanquín y unas bebidas y algunas nueces ahí listas para que tu trayecto no sea aburrido de hecho dentro no se siente movimiento alguno fuera podemos ver como la cámara se aleja y el palanquín de color negro y morado adornado va escultado por dos seres altos también ataviados de negro y morado y que cubren su rostro con antifaces y que van moviendo el palanquín en la mitad de este terreno recuérdenme Gunford tú tienes seis y Luzum perdón Cornelia cinco sí de acuerdo una enorme explosión sacude tu cuarto vives en uno de los tres pequeños cuartos de los aprendices esto se edificó en la manera de los cotajes británicos que no fueron las lentejas este uno de los cotajes británicos que se anexaron a lo que fue donde originalmente estaba Airwick Potions que era una pequeña casa ahora tienen toda una estructura más grande desde que Airwick es la encargada de este lugar Airwick es una mujer delgada que siempre lleva un nudito muy apretado de cabello atrás tiene una sonrisa constante y es amable pero en su amabilidad hay un rictus de orden ella es bastante dura pero es evidente que le gusta la buena vida la verdad es que cuando se está en reuniones con ella se come rico se está bien en general pero tú sabes que igual que los otros dos aprendices que es un tanto tramposa evade las preguntas con facilidad y alarga lo más que puede el aprendizaje que ustedes quieren tener sobre las pociones en el momento en el que no lo puede evadir del todo los envía a entregar pociones se mueve en un automóvil cuya marca olvide ahorita de color amarillo muy vivo nada más esta explosión es inusual voy a acercarme a donde fue la explosión sales de tu cuarto y puedes ver humo saliendo de el cuarto de al lado voy hacia el cuarto de al lado toco la puerta cuando tocas la puerta puedes escuchar dentro y movimiento entro entras y puedes ver a una de tus compañeras aprendices totalmente manchada de distintos colores en la cara con una parte del cabello tatemado y con un verdadero desorden está tratando de ocultar todo un desastre debajo de su cama y tiene cara de pánico cuando te ve cierra 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 detrás de mí intenté seguir una receta te dice y evidentemente el pequeño cráter en el centro de su cuarto evidencia en donde lo intentó dígete las palabras creo que sí empiezo a recoger las las cosas junto con ella de acuerdo vamos a hacer un hack de arcana no estoy bromeando mi pato wow esta situación realmente te pone en alerta obtienes un punto de concentración y te das cuenta de la obvia razón por la cual tu compañera no realizó correctamente esto no hay ningún familiar presente no importa si dijo las palabras o no no hay catalizador igual a mí se me olvida a veces tener el familiar cerca pero no podemos hacerlo sin el familiar ella te voltea a ver con ojos como platos y se pega en la frente el familiar sigue sigue limpiando todo como puede pueden ayudar a recoger las cosas y cuando por lo menos esté más decente le voy a decir ve al baño y limpiate pueden escuchar en el pasillo ¿qué pasó? todo bien puede escuchar ¿qué pasó? voy a salir del cuarto y voy a acercarme voy a tratar de tomar a mi compañera mi compañera es más o menos de mi edad es más pequeña que yo sí es un poquito más como de un año menor que tú voy a tomarla de la mano y voy a vamos a salir voy a obligar a salir del cuarto conmigo vamos digamos que medio como drag en lo que voy saliendo del cuarto quiero preguntarle ¿qué tanto tomaste de las pociones? este ya ella se ve totalmente rendida está ahí con chamuscada ya sentada sabiendo el destino pueden escuchar los pasos subiendo ¿salos? se abre la puerta y entra el gato principal familiar que es bastante más grande y observa volteando a ver a ni más ni menos que Erika la jefa y dueña de este lugar que las voltea a ver con las manos en la cintura y pegando con un pie tac 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 en el suelo las voltea a ver yo personalmente no tengo problemas aunque ustedes van a pagar y arreglar esto pero y pueden escuchar abajo no soy la única que vive en esta casa tú comienza a limpiar le dice a tu compañera que de inmediato se pone rápidamente a limpiar el gato ella está pues de rodillas limpiando y el gato va y se sube sobre ella y se sienta en aparente posición de capataz la señora Erika te dice tú ven acá eres la única libre sígueme estoy detrás de ella volteo a ver a mi compañera este a lo que voy caminando detrás de la señora Erika le digo el gato te voltea a ver y se pone a lamerse la pata y tu amiga aplastada por el gato te dice nada más te sonríe bajando por las escaleras puedes ver que las paredes parecieran estar como en una forma semilíquida y tornándose ella dice vana bueno tranquilo tranquilo sigue bajando y te dice cornelia sabes que no me gustan estos desórdenes y si señora Erika bajan hasta el rellano principal que es donde está la posibilidad de bajar a los sótanos o salir ella te dice bien tú ya has estado demandadera varios meses cierto sí así es bueno ahora necesito que vayas a recoger algo no a entregar de acuerdo voy a sacar mi saludo está aquí saludo 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 preparo mi propio adonde hay que ir verás hay algunos objetos que ustedes ahora recuerdo tú robaste uno el mes pasado recuerdas la esfera de cristal toco mi bolsillo sí bien pues por alguna razón no nos han estado trayendo y necesito varios sobre todo si van a estar robándolos necesito que vayas y saca una libreta y una pluma y empieza a garabatear necesito que vayas a este lugar y necesito que te da eso y te da un recibo y necesito que nos entreguen esto lo más pronto posible ¿entendiste? entendido no quiero fallos con ella y como no estoy del todo segura que vaya a salir esto como yo quiero no vas a ir sola te pone un vas a saber un hack de un de cuatro por favor creo que sí uno siendo tierra y cuatro siendo aire uno de acuerdo dice ¿podrías prestarme una tierra por favor? dice y no no le dan una carta mágica antes de que alguien haga el chiste se abre el suelo como como un agujero como si fuera de caricatura y sale un pedazo de lodo con raíces ella lo toma sopla tantito y te lo entrega en la mano es como una bola de tierra pero cuando te lo pone está como húmeda y tiene un par de raíces salidas bien lo reportas todo ahí ¿entendido? entendido claro y va va a su bolsillo y te entrega unas cuantas monedas de el dinero de acá vas a necesitar un boleto y creo que lo mejor es que te lleven afuera estará el auto como mi maleta con bueno mi morro que siempre llevo agarro esta esta lodito voy a ponerlo en mi cinturón y en mi otra bolsita voy a poner las monedas que me dio correcto voy detrás de ella de acuerdo en la puerta que normalmente está cerrada se abre antes de que tú siquiera llegues a ella y fuera y solo un pequeño patio al estilo británico ya viejo un pequeño patio que tiene su propio huerto frontal tú sabes que en la parte de atrás hay un huerto bastante más grande y delante efectivamente hay un vehículo un automóvil amarillo me acerco al automóvil la puerta se abre y subo no hay nadie en el volante pero en cuanto subes cierras la puerta puedes ver la palanca de velocidad colocarse y el carro comenzará a avanzar el camino es relativamente largo pero el paisaje es bonito cuando estás haciendo eso dos de los que parecen más bien como piedras ves jugando tienes una bola de tierra se ven claramente las diferencias entre los colores dos de las que parecen piedras parpadean momentáneamente y se desenvuelve como si estuviera hecho un ovillo una pequeña criatura cuyas dos raíces más largas constituyen como pequeñas patitas y que como son raíces parece que tuviera zapatitos que terminan que terminan en una pequeña espiral a la vez otros dos tiene dos bracitos constituidos por lodo y los dos ojitos como de piedra al mismo tiempo no sabes si es por accidente o así es la criatura tiene algunas raíces un poco más flaquitas que pareciera que tuviera unos cuantos pelitos de este ahí alborotados la criatura te parpadea en tu mano este por ahí el chat nos dice que son tubérculos no no los zapatos son raíces el tubérculo pues este probablemente también lo tiene es un es un sprite de tierra la criatura solo parpadea de vez en cuando y en algún momento con sus bracitos de tierra se acomoda y se sienta en el borde de tu mano con las raíces colgando el viaje se hace un poco más corto en lo que hables con puedes escuchar no 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 ya rayos quien la regó esta vez efectivamente tú sabes que ese grito no es nada más ni nada menos que el fundador y jefe del laboratorio alquémico del inframuelle está en algún lugar probablemente aventando cosas y demás tiene un temperamento un poco explosivo pero nadie niega su genialidad y su conexión al mar tal vez por eso precisamente nadie se atreve de tenerlo y cuando está haciendo esos berrinches es difícil bueno veamos que necesita y quiero acercarme al origen del sonido lentamente oh tacle no seas así bueno ya pues zapatos de tubérculo pues dice que si no ya no va a haber nada ayer hice una referencia a ti y dije referencia referencia pero no estabas no las condiciones mejor ven a vernos este sales y te encuentras con que están los otros dos internos porque solo hay tres este tienen cara de ay algo pasó y están también viniendo de los diferentes áreas el laboratorio de me están albureando el chat este en el laboratorio de este youtuber perdón el laboratorio alquímico tiene diferentes regiones la única región que no se puede pasar es el centro lo que el fundador llama el corazón perdón no la entendí tacle es una referencia y soy tonto y no la entendí somos tontos en el único lugar al que no van es el este el corazón que no estás de todo seguro pues por obvias razones que es pero has visto al fundador trabajar y es increíble es como si el mar lo conociera personalmente y cuando digo el mar me refiero al agua el mar tiene algunas cosas que parecen ser más místicas que humanas pero tú sabes de buena fuente que él fue humano en algún momento o si lo sigue siendo ya tiene como algún toque de divinidad o de algo extraño y tú sabes que la mayoría de las veces es la fuente del caos en el laboratorio alquímico son las hijas de él que son tienen algunas características similares a pequeños peces señor ¿qué ocurrió? ¿en qué le puedo ayudar? está totalmente despeinado enojado y está manchado su traje da vueltas y parece buscar pero en su búsqueda es caótico y lanza otras cosas los otros internos se apresuran rápidamente a cachar todo lo que pueden y a irlo poniendo vamos a hacer un trío de hack es de agilidad para ver qué podemos cachar el primero es un fallo el segundo es un fallo bien bien y el tercero es un éxito muy bien entonces tratas de cachar de este lado y pasa volando del otro tratas de corregir esta vez por tu lado derecho puedes escuchar detrás de ti en la pared y el tercero en lo que estás haciendo eso cae en tus manos un frasco ¿cómo se llaman estos frascos semirredondos que sirven para decantar? ¿Matraz? ¿decantador? sí como un matraz redondo bueno en fin según yo creo que sí se llama decantador y me siento un poco tonto por haberlo preguntado en fin el punto es V1 tiene una un líquido negro ok muy líquido o sea no se ve espeso está ahí ¿qué quieres hacer con él? como buen practicante de laboratorio no lo voy a oler pero yo ubico lo voy a probar ubico qué es lo que es lo he visto quiero observarlo ok si sé lo que es ese líquido lo he visto trabajar con él sí pero no estás del todo seguro porque a pesar de que es un maestro la verdad es que aquí se aprende más viendo de lo que se aprende preguntando porque no suele prestar demasiada atención a las preguntas ok siempre está trabajando quiero rápidamente abrirlo y verter una gota a un lado de mí sin que me toque en el piso y lo tapo rápidamente nada más para ver el efecto de acuerdo cuando cae en el suelo matraz volumétrico me corrigan por aquí gracias matraz volumétrico dejas caer una gota y cuando la gota cae parece como manchar la zona te da un olor fuerte como a la que podríamos decir es que no quiero decir la palabra en fin huele muy fuerte desagradable quiero colocar el frasco uno de los lados y insisto señor deja de aventar las cosas se está atrasando la investigación pero te voltea a ver con el cabello erizado y los ojos molestos es que ya no hay ni uno solo ya no hay que aquí en el inventario dice que estamos el inventario tiene varias notas en las que dicen no ha llegado el envío no ha llegado el envío no ha llegado el envío sabes que lo que están ahí marcando que está marcado como A372 es una son unas esferas de cristal que ustedes usan especialmente los internos cuando están tratando de ayudar a a su jefe a poner ciertas cosas que requieren enormes cantidades de energía mágica que ustedes no saben convocar y que no tienen dentro de su cuerpo tú sabes que lo que se hace es tomar este esferas de cristal reventarla en la mano o tú has visto hacer algo a tu jefe que nunca habías visto hacer a nadie él se las pone entre los labios con los dientes en lo que está haciendo otra cosa y a veces hace y se los traga en lo que está haciendo ciertas cosas ok ignoras y lo hace por gusto o por el mismo efecto arcano en cualquier cosa él voltea y dice no hay ni uno solo sabemos por qué puede ir por más si quiere no sé dónde conseguirlas pero podría intentarlo él está dando vueltas y cuando dices eso se detiene sí 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 se acerca diciendo eso hacia ti y sigue haciendo esto hasta que prácticamente te toca la nariz sí 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 vamos a necesitar muchos 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 y se da vuelta y sigue haciendo esto y ahora esto les empieza a trabajar y arreglar lo que estaba tirando parece haberse calmado bastante con el comentario perfecto donde las consigo y triplicaré el pedido habitual cuando voltea parece bastante yar haber regresado en sí lo siento me parece que es en de dónde de dónde dónde está cerca de dónde vienes le dice a otro de los internos a la península de hayas aquí exactamente en la península de hayas aquí te dice mientras empieza a arreglarse el desorden del cabello y sacudirse el todo lo que se había embarrado tiene el cabello rojo muy 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 largo y empieza a recoger todo como si no supiera cuál fue la fuente de tal desastre los otros dos internos de inmediato empiezan a recoger también este es un escenario relativamente normal mientras esto está pasando las paredes del inframuelle que en realidad no tiene pareciera que fueran cristal pero no es cristal es el agua que simple y sencillamente no colapsa ahí está directamente solamente hay suelo y las criaturas marinas entran y salen a su antojo por lo menos las que puedan estar fuera del agua los cangrejos suelen ser el problema mayor para ustedes en el laboratorio y por eso casi todo en el laboratorio está o amarrado o encadenado a los techos que también están sostenidos de manera mágica por el agua alrededor para él es mucho menos problemático porque tú puedes ver que él continúa tomando sus notas y caminando y atraviesa el agua y el agua simplemente le hace burbujas que en las que él sigue caminando totalmente distraído tiene una libertad en la cual parece que más bien el inframuelle se adapta a su actividad y no al revés para ustedes es un poco más difícil hay que subir y bajar escalinatas de las cuales a veces son de cuerda para proceder pasar entre los diferentes pisos del inframuelle la verdad es que ustedes para ser internos están bastante más fuertes de lo que muchos otros porque son en parte en parte son internos en parte son marineros todo esto es pedacería de barcos y estructuras que se han ido adoptando para construir un laboratorio alquímico de diversas capacidades es muy impresionante la única molestia es que a veces por A o B razón que para ustedes da lo mismo si es una razón muy importante o solo un capricho el inframuelle se mueve de océano en océano de área en área y esto suele suceder cuando ustedes están dormidos a veces despiertan y el laboratorio es total y completamente diferente diferentes espacios diferentes pisos y hay que volverlo a acomodar todo e insisto ustedes ignoran la razón para esto sobre todo la parte más difícil es que si cambian de una zona oceánica fría a una caliente toda la experimentación y trabajo tiene que cambiar de método este es un trabajo de tiempo completo pero has visto maravillas detrás de esas paredes cristalinas has visto belugas girar y verlos largamente interesadas en qué es lo que estarán haciendo estas figurillas del otro lado del agua has visto cangrejos de tamaños colores tipos has convivido y contado peces uno de los internos era también dibujante en tiempo libre y tiene cientos y cientos de dibujos de todas las maravillas que han visto a veces por el lugar en donde está el inframuelle pedazos de coral quedan adentro y tienen todos ustedes una colección de coral y de caracolas enorme preciosas de formas que ni siquiera otros seres conocen porque si alguien conoce las profundidades y los secretos es el fundador y ustedes tienen un pedazo de ello en cierta ocasión incluso pudiste ver algo así como la aurora boreal debajo del agua no supieron que era increíble fue impresionante y esa noche también vieron de los peces más exóticos que jamás has visto ni siquiera tenían nombre los buscaron en todas las enciclopedias que pudieron de las cuales hay bastante sobrevida marina en el inframuelle pero no incluso a veces comentan entre ustedes que tal vez fue un sueño tal vez no los vieron pero tú te acuerdas estaban ahí sí un nuevo registro seguro pondré por tus nombres ahí tendrías que probarlo en realidad el inframuelle y las sociedades oceánicas no son muy amigas en general las sociedades oceánicas son destructivas con sus métodos no porque sean villanescas simplemente es difícil investigar pero eso enfurece al fundador no lo permite ni en broma ustedes jamás lo van a aceptar afuera pero han participado en hacer pociones tanto como han participado en hundir barcos pero esos son detalles que no se comentan el chiste es investigar sin que sepan que estás ahí ellos alteran todo que dice la shot que que hombre tan masculino con ese cabello en el rostro así es cuando quieras ay caray o sea mi receta de cómo tener el cabello el fundador sigue dando vueltas y dice bien ahora que traiga unas trescientas no cuatrocientos esferas vamos a hacer esto y está ya haciendo planes uno de los internos se levanta y te dice creo que mejor te vas de una vez no tarotando como tú registrando un artrópodo así que no hagas con eso se ríe sabiendo que estás bromeando y que es parte de dicen por ahí que si aceptan la oferta Philip dice guas se va combinando contigo el otro interno y te dice solamente quedan dos te dan dos pociones de respiración bajo el agua son pociones bastante usadas aquí pero a veces por una u otra razón se rompen te da dos son las que quedan tienes tienes silbato el silbato es algo que ustedes aprendieron a hacer aquí que imita una vibración que el fundador hace es un silbato especial que ustedes probaron que ayuda a llamar al mar es una situación extraordinaria pero ustedes saben lo útil que puede ser fuera del inframuelle es una especie de objeto o es una objeto es un silbato voy a anotar si y te dice te ayudo a a ver vamos a poner esta burbuja según yo recuerdo a ver si cuando yo vine y lo ves haciendo cálculos matemáticos creo que tengo y entonces empieza a garabatear o en una hoja múltiples este coordenadas estas coordenadas dice lo mejor es que vaya vayas rápido ¿verdad? lo más rápido posible bien entonces usaremos mandarina toma algunas cáscaras de mandarina y las agrega junto con la nota con las coordenadas en un mortero y empieza a moler la hoja con la mandarina seca y le echa algunas cosas tú sabes que lo que está haciendo es un un tipo de poción que ustedes usan para construir una burbuja de transporte el inframuelle no tiene conexión con la parte de arriba y tienes que llegar por burbuja o por burbuja bien listo lamentablemente vas a tener que encontrar una manera de volver termina cosiendo este polvillo y lo echa en un líquido que ustedes ya tienen por litros y litros suena y tiene una reacción un poco agresiva es un pequeño ¿cómo se llama? tubo de ensayo ok chico te lo da bien creo que está lista ¿crees? no si si está lista eso me gusta más nadie quiere ser colapsado por la presión del mar una vez saliendo de aquí ¿o no? te quita el matraz déjamelo vuelvo a hacer se pone a repetir el procedimiento unos cuantos minutos después te dice esta sí y efectivamente es de un color ligeramente distinto ahora sí se ve bien y desgracia no, sí, sí es esta sí es esta o era esta una vez que te dice eso ve la otra y dice pues llévatela por si acaso está bien ok bien bueno será mejor que parta de una vez este me quiero acercar al científico señor alguna otra instrucción algo más que desee ya que voy a través de las esferas este se voltea y dice sí mochi trae mochi y regresa a hacer lo que está haciendo mochi sí sí ríe no preguntaste está bien ahora tienes que conseguir el mochi así que con los otros linteros sí tú sabes que es el mochi así es un pan dulce es relativamente cómodo pensé que me pediría alguna indumentaria no sé tubos de ensayo atrás es mechero o algo tiene su forma de conseguirlos está bien y bueno por dónde salgo tú eres de esa cosa entonces estamos cerca en qué dirección me muevo espérame tantito este por ahí streammaster están insistiendo con lo de poder comprar bufones puedes activarlos quieren acentos franceses o voz de gato de antonio banderas de nuevo de acuerdo él se acerca a ti y te dice lleva esto por si acaso y te da un par de piedritas que son como se llaman lo que se pega en las piedras que se fósiles fósiles eso que se fósiliza en las piedras muy bien es el tercero de hoy o sea ya un frasco de decantación para decantar unos fósiles fósilizados un par de fósiles representan animalitos largamente extintos pero ustedes saben que estos fósiles ya se han sometido a una presión distinta eso que está ahí marcado va a aparecer de nuevo si tú lo aprietas con suficiente fuerza y en cuanto a la dirección este te quita uno de los tubos de ensayo de burbuja se acerca al agua lo destapa o sea pega con el agua el tubo de ensayo y el líquido forma una burbuja enorme vamos vamos corro y salto saltas y la burbuja te contiene perfectamente como si estuvieras contenido en algún tipo de plástico super suave sin embargo si presionas lo suficiente tu dedo sale rompe la tensión superficial pero no se rompe la burbuja puedes llegar a sacar completamente el brazo te pones y tu compañero despega el tubo de ensayo y se despide de ti la burbuja empieza a moverse y la profundidad del agua empieza a hacer que se pierda la luminosidad del inframuelle por un tiempo navegas bajo el agua y puedes ver preciosidades y peligros pero la burbuja mantiene bastante a raya a las criaturas submarinas hay algo algo que les dice con quien trabajan después de un tiempo puedes comenzar a ver como empieza a subir la tierra y puedes ver como te estás aproximando a algún lado espérenme un segundito claro que sí claro que sí bueno lo que el master busca que esté en lo que en lo siguiente le estaba haciendo un chiste en el chat a Maddie que cuando yo tenía como 6-7 años le estaba contando a una amiga que tal vez si metías y sacabas rápido la mano del agua porque estás en una piscina podrías romper una tensión superficial en el cerebro de 6 años en el cual iba a ser que todo lo que quedaba adentro saliera y ahorita que estabas haciendo esa vamos todos a patalear al mar y ya visitamos Relía de Paso por ahí en el chat el streammaster mandó un bufón para el streammaster y que por favor active bien las recompensas haz tu trabajo Maddie debajo de ti se ha ido extendiendo la tierra y ha sido costeando ha sido costeando y a veces las gaviotas son un poco molestas sobre todo cuando Johanna trata de cazarlas desde la escoba y hace que se tambaleen un poco las corrientes de aire son un poco más fáciles de tomar ya que estás arriba y las escobas esta no es tan moderna pero las escobas modernas pueden desplegar como cola de ave las cerdas de tal manera que permiten mucha más estabilidad la tuya es más rústica es casi por completo una escoba podrías barrer con ella sin problemas pero hace un poquito más difícil la navegación aún así has podido has podido ir costeando arriba y abajo y puedes ver ahí abajo por fin la península de Hayasaki es una península bastante corta pero es suficientemente amplia como para notarse como una península quiero decir no se pierde en el horizonte pero es grande es un territorio grande ahora que lo piensas no estás del todo segura pero la península de Hayasaki no pertenece a ninguna región tiene una cierta independencia política en este momento te preguntas ¿por qué será eso? aún así el paisaje es muy lindo y la región es al parecer una región agrícola a momentos no hay ciudades grandes cercanas pero en la península puedes ver una estela de humo así es de que algo en la península hay poco a poco te vas acercando hacia esa península porque como vas volando pues la trayectoria es bastante más rápida voy a dejarte en pausa por una situación técnica y ahorita regreso contigo ¿Cornelia va primero o Filip? no me acuerdo yo ¿Cornelia? ah no Filip ah ¿sí? Filip 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 la el paseo ha sido relativamente aburrido porque la verdad es que agotaste tus diversiones dentro de el este ¿cómo se llama? el palanquín el palanquín sin embargo llega un momento en el cual suena fuera de el palanquín es la asquerosa y ruda intromisión de uno de los bodoquíes no no ¿tiene alguna ventana o como cortinilla o algo así? sí puedes quitar una cortina y ver a través de la ventana quito la cortinilla y me asumo de acuerdo lo que hay en este lugar parece ser una pequeña plaza redonda hay algunos puestos digamos armados y toldos pero no parece haber nadie el edificio más grande que puedes ver en diagonal desde la ventanilla es un lugar de acero y madera bastante grande con un estilo rústico pero hasta cierto punto elegante con un traga perdón con un este una rosetón grandote que tiene el número 43 en una ¿cómo se llama? en un vitral en el rosetón este al mismo tiempo tiene varios anuncios y es evidente que es una estación de tren ya vaya ya ya digo supongo que este es el lugar y me levanto acomodo mis ropas y mi cabello igual y este y salgo por la puerta del palanquín ok al abrir la puerta del palanquín puedes encontrar este ay esta pequeña plaza y puedes ver también la estación de de tren ok el lugar es bastante pintoresco es lindo sin embargo no pareces ver a nadie no pareces ver a nadie por aquí cerca y los este dos bodoquíes están esperando tu instrucción este voltea a verlos y doy el aplauso y espero a que se guarde el palanquín y también abro la mi tintero para que los bodoquíes se introduzcan cuando das el golpe lo tienes que dar en el palanquín ah ok doy el golpe le doy a navegar al palanquín como si estuviera hecho de papel y se doblara como una papiroflexia termina siendo muy pequeño y cuando sacas tu tintero como si esta sensación que da cuando uno tiene cuando está uno jugando con imanes que se atraen solo cuando ya están cerca 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 esa S no sé por qué sale cerca los dos bodoquíes cuando empiezan a acercarse al tintero el tintero también los atrae y se meten con todo y todo dentro del tintero ok digo ah no otra vez no bueno saco un pañuelo o algo y me limpio la mano trato de quitarme la mancha y una vez que hago esto guardo el pañuelo en uno de mis bolsillos y me dirijo a levantar el palanquín y guardo mi frasco también ok y ahora me dirijo hacia si perdón chat que pasó nada mi S extra me dirijo a pues observar la estación del tren y el lugar en general al mismo tiempo que te acercas a observar la estación del tren puedes escuchar detrás de ti se estaciona un pequeño automóvil amarillo se abre la portezuela cornelia la portezuela se abrió sola y el carro parece eager ¿cómo se dice esto en español? ansioso ansioso de que de poder regresar voy a seguir a tomar con el bodoquito de lodo en la mano creo que esta es nuestra parada mi bajo cuando te bajas la puerta se cierra y el vehículo se puedes ver a un tipo de facciones muy bonitas muy arreglado que está ahí y te está viendo de bueno no volteaste ¿cierto Filip? si volteo porque me llama la atención del ruido está viéndote es alto bonito y muy arreglado tú Filip puedes ver a cornelia más joven chaparrete arreglada con el moño las colitas y demás es evidente para los dos que el otro también es un usuario de arcanismo la volteo a ver y le digo interesante esa magia tuya me parece poco usual al menos en donde yo vivo me agrada le digo eso y después volteo y sigo como con mi camino hacia donde hacia donde iba originalmente lo dice cornelia con con esta cortesía pero también un dejo como no de desprecio sino más bien como de frialdad se da la vuelta y camina con mucha finura como si calculara cada paso cornelia lo que ves es la misma plaza que ya describí no parece haber nadie y está la estación de tren ahí bueno voy a acercar al bodoquito que todavía tengo en la mano creo que hay que ahora buscar un lugar donde comprar boletos y voy a acercarme hacia este joven oye tú vas a comprar boletos para el tren no soy yo a philip solo le llaman la atención las chicas jóvenes lo siento no tan jóvenes es joven le digo boletos para el tren no es mi primer mi primera vez aquí pero supongo que philip también va a comprar boletos tú tienes un boleto pero puede ayudarte sí me parece que a philip le llama la atención que si ayuda alguna niña pequeña en apuros eso puede llamar la atención tal vez de algunas chicas guapas así que le digo por supuesto te ayudaré acompáñate entonces le extiendo mi brazo como para que para que ponga su manita sobre sobre cornelia pongo el bodoque de tierra en tu brazo que asco el bodoque te abraza en el brazo philip y parece hacerte ojitos con sus piedritas parece encantado pausa tantito mientras tanto maddie vas volando y puedes ver esta plaza redonda no parece haber mucha gente de hecho solamente puedes ver dos figuras ahí podrías aterrizar o podrías continuar volando esta zona después lo puedes ver desde aquí arriba después de donde empieza la estación de tren se hace muy angosto muy muy angosto la zona de tierra y va discurriendo hasta que parece que solo la vía está en el agua así es de que desde aquí arriba a ti te queda claro que si bajas ahora vas a tener que usar el tren o volver a montar pero volver a montar sin una lanzadera en una zona de despegue es difícil me dijo que fuera la estación y esa es una estación voy a bajar ok vamos a hacer un hack de agilidad por cierto te dije mis puntos no verdad no es sorprender no todavía no pero no te preocupes utilízalos ahora es el inicio de la próxima sesión ok pip 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 ahí donde está aquí está espera ¿cuál es mi patú? ajá no lo paso vas bajando y por estar prestando atención tu espiral se empieza a hacer cada vez más cerrado y Philip Cornelia vamos a hacer un hack para evitar ser atropellados contra mientras ellos hacen el hack la burbuja está subiendo lamentablemente no pareces tener mucho control de exactamente dónde va a llegar la burbuja porque eso está en las coordenadas ¿cuánto fue Cornelia? cuatro yo tuve un once ok Gunther podrías 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 alterar el el dónde va a subir la burbuja porque ya estás subiendo es evidente que vas a llegar a la superficie puedes ver cada vez más claramente una especie de vías de tren en algún lugar pero también las vías luego se pierden en tierra quieres ir a la vía nada más o hacia la tierra ok las coronadas por ejemplo estoy subiendo y veo cómo va supongo que levantando la tierra va inclinando y me voy acercando a la superficie y de un lado se ve eso ¿no? sí ok y yo hacia dónde me estoy dirigiendo hacia la vía hacia la tierra si lo dejas ir vas a salir muy cerca de la tierra ok quiero intentar empujarla para ir más cerca de la vía ok vamos a hacer un jaque de constitución bueno vigor en sus hojas de acuerdo y entonces Maddy empieza a descender y empiezas a sentir como la escoba empieza a virar con mayor fuerza y sientes como estás teniendo poco control giras lo más que puedes y te vas directamente ya llegando casi a la tierra pero a alta velocidad todavía ves y ves los rostros de un joven bastante bien parecido que te voltea a ver con una situación de sorpresa y un tanto de aversión y una pequeña bastante más joven que tú ¿sí? Cornelia corrígeme antes de que continúe con eso es más chica entre como 12 años 12 Maddy 14 Philip como 17 como 17 Hunter Hunter tiene como 20 ok que rucó vas ves a una una chica que rápidamente al verte tal vez ya aprendiendo de explosiones y caídas se lanza al suelo el muchacho la ve lanzarse pero no va a ensuciar su traje y pum te lo llevas entre los pies y los dos dan tumbos en el suelo ensuciándose un tanto perdiendo un punto de esencia el miedo fue exitoso ¿eh? ¿dónde? no no intentas empujar la burbuja que no te hace demasiado caso y surges detrás de un edificio que es evidente que es la estación de tren vaya pues sí que fue preciso esta vez perfecto ahora conseguir esos materiales cuando caminas entre las rocas de la costa porque te dejó en el agua ¿no? entre las rocas de la costa y escalas hasta la parte ya que tiene suelo y demás puedes ver una escena extraña en la cual dos personas están rodando de un lado un muchacho alto bien parecido y una chica con un gran moño azul le están dando vueltas en el suelo una escoba y un gato en el aire haciendo del otro lado está una chica más joven que se levanta y está sacudiéndose y viendo como ruedan por el suelo estos terrestres como pierden el tiempo en lugar de estar investigando algo un descubrimiento rodando en el piso sin duda ellos no saben lo que estoy buscando entonces para que preguntarles y quiero caminar a la estación bueno pues en lo que estoy haciendo eso ¿Pilip? ¿Qué rayos ha sucedido? todo se siento ¿Qué demonios te pasa? ¿No puedes controlar a tu magia? sí a veces todo yo estoy aprendiendo me quiero parar sacudirme un poco y como ofrecerle mis manos para que se levante yo le digo no no permíteme y yo le ayudo a levantarse no ya te ayudo tú tienes 17 años ¿cierto Filip? y tú Maddy 14 como 14 sin embargo Maddy ya parece una señorita no se ve tan chiquita como se ve Cornelia este Maddy te das cuenta que desgraciadamente tu vestido se había subido de más y es un momento incómodo con un muchacho bien parecido que se está acercando con su actitud extraña Gunther puedes ver estos malos entendidos y Gunther como buen técnico de laboratorio igual en Yongo y de hecho sí exactamente eso es Lexunam un fanservice de anime exactamente yo le digo permítame la trato de ayudar y me acerco a levantar supongo que su escoba y demás cosas que traía o creo que traía su escoba mi escoba y mi gato que estaba por allá Johanna se está levantando y te está haciendo lo siento lo siento esto escuchan Philip Gunther y Cornelia tú puedes escuchar perfectamente ¿pero qué carajos estás haciendo que no sabes conducir una escoba todo ese tiempo de entrenamiento lo siento me distraje estás bien no pasó nada gracias el gato está lamiéndose y recomponiendo su compostura peinándose en todo su maraña tengo una duda la voz de la gatita la escucha solo maddie solo maddie ustedes escuchan maulitos yo comento bueno ¿estás bien? sí no no todo está bien me quiero acomodar bajar el vestido cuando están haciendo eso pueden escuchar detrás de ustedes última salida para el tren que va a la península de Hayasaki no que a alguien le importe me tengo que ir gracias gracias y quiero agarrar mi escoba a Joana de abajo de sus bracitos delanteros cargarla y correr hacia la estación yo cuando hace esto volteo a buscar a la niña y le digo hey pequeña parece que tenemos que apurarnos vamos y trata de buscarla y dirigirme hacia ella yo me dedico al taquillero también cuando estás buscando Philip algo cae de que estaba agarrando tu manga y el pequeño sprite de tierra corre hacia por medio cuando digo corre avanza como 10 centímetros pero la carrera de su vida así es como Joana de hecho lo ve con atención y empieza a prepararse para saltar mientras tanto la primera persona que llega a la taquilla es Gunter que es el que está más adelantado porque pues no se cayó y puedes ver a un hombre de barba cana más o menos larga y sombrero de técnico mecánico que voltea y vino alguien buenas tardes así es voy a península de Hayasaki de la que dice me podría dar un boleto por favor te sigue viendo raro abre la da la vuelta a la taquilla abre la puerta y los ve a los cuatro alternativamente hace mucho que no veía tanta tanta gente pues bienvenidos a la estación de tren de la península de Hayasaki esto es el inicio de esta aventura para que conocieran a sus personajes más o menos vean cómo van a resolver como ven es un juego que está basado sobre la magia pero a la vez no está forzosamente necesitando de ella constantemente por lo menos hasta ahora esperamos que esto sea un poco la dinámica en general y esperamos por supuesto que todas las personas que nos acompañaron durante la crónica les haya gustado les haya gustado las caracterizaciones que hicieron nuestros jugadores nuestro jugador pues la narración sus descripciones y acciones y pues esperamos que también nos acompañen esta va a ser la crónica por los siguientes por este y los siguientes sábados pues hasta que termine la historia muchas gracias se llama la balada de Hayasaki este por favor síganos en las redes si les interesa esta ambientación háganoslo saber por favor nos gustaría mucho saber sus anotaciones sus detalles es nuestra aproximación a algo que se usa mucho en rol hay mucha gente que ve anime y juega rol esta es nuestra aproximación un poco como para tratar de empujar hacia que no tiene que ser todo un cierto tipo de anime pueden ser otro tipo de historias y eso es lo que nosotros queremos proponer sí mística sí magia sí maravillas ocultas pero también narración e interacción y socialización y pues este que faltan más voces de gatos agregue insultos después de gatos que por ahí nos aplauden mucho muchas gracias yo debo decir que yo nunca había jugado como personaje masculino en rol nunca porque siempre me ha dado miedo pero yo dije bueno why not ya estuvo ya estuvo bueno de de probar este hay que salir de la zona en confort bueno a ver qué tal y me divertí mucho creo que lo vi te salió muy bien la verdad sí me gusta me gusta este los demás quieren algo algo que nos quieran compartir me gusta el personaje me puse durante antier y luego voy otra vez a echarle un oclayo a la película para un poco usar de referencia o sea no no imitar porque pues es mi personaje pero usar de referencia algunas cosas ¿no? estuvo divertido me gusta bastante a mí también me gustó mucho me gusta mucho pregunta por ahí en el chat que si no te tocó ser un muchacho mamadísimo en las partidas del evento pasado yo no me acuerdo te tocó ¿a mí? ajá no ella fue el personaje sí del mamado pero no era hombre era una señora que había sido policía bueno una chava que había sido policía ah sí cierto exactamente exactamente era mujer sí era medio más cuirina pero era chica sí dice que lo más mágico de la sesión fue la sala arrugada que se planchan seco este Plague Doctor esto que estás hablando de villacero Iron Town es una posibilidad precisamente en este juego hay una clase de personaje que es enviado de Iron Town efectivamente le atinaste míralo si saben míralo que ya nació otro meme del canal con la sala arrugadita bueno en fin arruga la sala se te arruga la sala bueno en fin yo te les tiro bueno les agradezco mucho mucho este sí por ahí si puedes aventar un mensajito al instagram o directamente a la red de maratura ella se encarga de esa organización este de nuevo muchísimas gracias a todos sí por favor ayúdenos a planchar la sala por favor continúen con nosotros les recuerdo que el día de mañana este hay hablemos de hablemos de mañana y hablemos de este que por cierto es un título tentativo estamos construyendo para que revelarles el verdadero título del programa siguen pruebas siguen pruebas se me quema las habas pero bueno ya lo verán este eso es mañana para que vengan a platicar con nosotros a echar relajo a preguntar no a ver que a retarnos a ver si podemos contestar y este el día martes a las 8 a las 9 a las 9 el día martes a las ustedes conectense a las 8 ah no si a las 8 a las 8 perdóname ah si a las 8 tenemos otra partida por favor acompáñennos y pues ya saben que el canal siempre les desea que sus hakes sean siempre críticos y yo les deseo cada vez que tengo oportunidad perpetua fortuna y nos vemos mañana gracias adiós adiós a a Gracias por ver el video.